Preparan celebración del Día del Adulto Mayor en Ciudad Fernández El evento próximo 27 de agosto, lugar recreativo del refugio La celebración será este día, porque el 28 de agosto, que es la fecha principal El festejo será en la capital del estado Hasta donde acudirá un contingente de adultos mayores Representando al municipio de Ciudad Fernández Sí, exactamente, tenemos varias actividades durante el mes Para el 27 de agosto, primero Dios, iniciamos con misa de acción de gracias Y nos vamos al recreativo, el refugio, en donde ahora va a ser nuestro evento Donde es el honor de todos ellos, ya los vamos a estar ahí recibiendo Esperamos que vengan todos los clubes, ahorita ya tenemos 22 reinas participantes en este evento A partir de las 10 de la mañana, inmediatamente todas las actividades Y con mucho gusto, exactamente, tenemos ya los inscritos a nivel estado Primeramente al mérito gerontológico, al señor Francisco Armendariz Urbina Es una persona de aquí de la Cruz del Mesquite, pero que se ha destacado Por su servicio hacia el bien común, como una persona muy respetada en su comunidad A él se inscribió en mérito gerontológico Y volvimos nuevamente a inscribir con mucho gusto al señor De la comunidad de la Colonia 20 de noviembre, Agapito Villela Que cuenta con 110 años para el premio Homo Longevus El señor Agapito es una persona bellísima que todavía camina Va a darle de comer a sus animales Tiene su pelo completamente negro Ojalá tuvieran oportunidad de conocerlo Gracias por ver el video